No hace mucho llegué a conocer una muñeca que estaba en algo me miró de arriba abajo la sangre se me alteraba lo que tenía ella por pembés eran pétalos de rosa era una mami, una mami bien hermosa la cual se enamora cualquiera la invité a bailar al club de pozo que quede en la 102 y ella me lo acepto quedé muerto de la risa después del baile nos fuimos a casa y esto fue lo que ella me pidió salchicha con huevo me pidió al amanecer como soy caballero le dije mami ven a mi casa vamos a mi casa a mi casa a papiar salchicha con huevo me pidió al amanecer el que se duerme se lo lleva a la corriente eso fue lo que me quiso dar a entender el pollo salchicha con huevo me pidió al amanecer me dejó con hambre se le quemó el sartén y ella me dijo papito hay fuego en el 23 quema quema, 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 quema que mariquini eso es un trombón salchicha con huevo salchicha con huevo me pidió al amanecer si te encuentras con un pollo que su encanto es papiar dale salchicha con huevo para ponerla a gozar pa' seguida salchicha con huevo me pidió al amanecer oh 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 Gracias por ver el video.